Para los amores prohibidos, esos amores ajenos Aquí están las voces de Isidro Cotina, Magno Vásquez e Iván Olivares Los Micaflores de Serendín Olvídame, no puedo seguir contigo, me equivoqué al quererte, eres amor prohibido Olvídame, no puedo seguir contigo, me equivoqué al quererte, eres amor prohibido ¿Por qué tardaste decirme que tú tenías tu dueño? Me entregaste tu cariño, solo por jugar conmigo ¿Por qué tardaste decirme que tú tenías tu dueño? Me entregaste tu cariño, solo por jugar conmigo Olvídame, sería la mejor decisión Cholita Eres amor prohibido Olvídate de este corazón enamorado, ilusionado Otro éxito de Producciones Cajamarca, fuera Eliseo Chegne Y a bailar, a bailar, con los gemios del amor Vete mujer, no cruces por mi camino, no quiero tener tormentos, con un amor prohibido Porque tú siendo casada, quieres darme tu cariño Abandonando tu casa, tus hijos y tu marido Te dije que me olvidarás, por favor déjame en paz No quiero hacerte daño, no quiero hacerte daño, ni desvuelvo a tu hogar Te dije que me olvidarás, por favor déjame en paz No quiero hacerte daño, no quiero hacerte daño, ni desvuelvo a tu hogar Y es la agrupación, los gemios del amor Según Olivares, no elegiré, no quiero hacerte daño, no quiero hacerte daño Segundo, y José Lito Cochina Lilian Vázquez, Neisser Olivares Siguen, siguen, siguen A bailar Mil veriendas de los Lilares Gilberto Oriones Javier Vázquez Así, así Meni Vázquez Con alegría, con alegría ¡Gracias!